¿Qué pasa chavales? Hoy os quiero hacer un nuevo top 5 En esta ocasión el top 5 va a constar de los 5 juegos más raros que yo he jugado y he grabado Pues no solamente vale decir el que he jugado porque hemos jugado un montón de juegos El top 5 de los juegos más raros que yo he jugado y he grabado Y además que los tengo en el canal y os iré dejando los links por ahí Y así que nada, vamos a comenzar Bueno pues vamos a comenzar por el puesto número 5 del juego más raro De los juegos más raros que yo he grabado y he jugado Y se lo lleva, el número 5 se lo lleva a un juego llamado Endwinet Endwinet creo que se llama, se pronuncia Endwinet Bueno y trata de dos almas ¿no? Creo que es un pez y un ave Creo que estaréis viendo por ahí de fondo el gameplay Y la verdad es que es bastante raro porque es que vas ahí manejando Son como almas ¿no? Un pez, un pájaro y cosas raras Y tienes que ir ahí, es que hago así porque el juego tienes que ir con el muñeco para arriba y para abajo Y la verdad es que yo lo jugué y yo me dije WTF pero que cojones este juego Y la verdad es que lo jugué y lo dejé de jugar Lo jugué 10 minutos creo Y digo pero esto que cojones y dejé de jugarlo porque te han dicho Vaya juego raro de cojones Así que el puesto número 5 va para Endwinet Te lo estaréis viendo por aquí Si no lo conocéis os dejo el vídeo y le echáis un ojito Así que ahora vamos al puesto número 4 Bueno pues el puesto número 4 se lo va a llevar un juego japonés llamado Galgan Galgun ¿Y por qué es raro? Bueno diréis ustedes ¿Por qué este juego es raro? Bueno es raro porque a mí me sorprendió jugarlo porque Yo sabéis que subo juegos japoneses Que me gusta subir juegos japoneses Pero este juego constaba de que eras un famoso ¿No? Trataba de que eras un famoso supuestamente Un supuesto famoso O era muy reconocido Y tenías que ir pues deshaciéndote de tu fan ¿No? Deshaciéndote de alguna manera como estáis viendo por el gameplay Tenemos que marcar a los fans y le echábamos como una especie de foto ¿No? Y le salían corazones como estáis viendo Y la verdad es que era muy raro y digo yo pero Dios mío ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué coño van a inventar los chinos estos? Galgan es un juego que yo digo pero esto que temática tiene Pero esto que quiere matar al final a la más guapa O tenemos que deshacernos el monstruo al final es una muy guapa Y tienes que deshacela echándole fotos ¿No? No sé es un juego raro de cojones ¿Eh? Lo estáis viendo por aquí Es un juego bastante raro Así que este es el número 4 de mi top juegos más raros jugados y grabados Así que ahora vamos a por el número 3 Vamos subiendo el listo Pues el número 3 Creerme que es un juego antiguo Yo no lo conocía Llamado Patty Squad Como estáis viendo es un juego una bolita azul Es un mojón de juego Es un mojón Es un pruño de juego Yo creo que lo remasterizaron de alguna consola Que existió algún día en su época Pero es un juego Mojonero Como yo suelo decir Estáis viendo un juego de consolas antiguas Que lo remasterizaron para Playstation 3 Creo sí Para Playstation 3 Para PC creo No sé seguro Porque es que lo jugué Y digo yo Pero esto que mierda ¿Eh? Cojones Yo de todas maneras hice el gameplay Para que lo viera la gente Pero es un juego mojonero Truñero En dos dimensiones Que se veía muy Manejamos una bolita azul ¿No? Y tenemos que ir saltando por sitios Y una cosa muy rara La verdad es que era una cosa bastante rara Que yo digo Hostia tío Pero esto que cojones Y este sería de entre los 5 El número 3 Más truñero ¿No? Más raro ¿No? Más raro Más raro con dos cojones Así que nada Yo dejaré el link De todos los vídeos por abajo Para que lo veáis Así que vamos a pasar Al puesto número 2 Del juego más raro Que he jugado yo Bueno pues el número 2 Es un juego llamado Coin Dozer Mania Este entra dentro del top ya El top 2 Porque Creerme que yo nunca había visto Un juego de este tipo ¿No? Yo había visto juegos de tragarberras Típicas de aquí En los móviles y demás Pero un juego para consolas De este tipo de máquinas Recordáis estas máquinas Que estáis viendo Que tú comprabas Creo que eran 10-12 monedas Te daban 10-12 monedas Y tú pues Las ibas echando por arriba Y una moneda sobre otra Iban cayendo Y podías conseguir algún tipo de premio Y iban cayendo premio ¿No? Yo no recuerdo exactamente Los premios que tocaban Pero Creerme que este es el número 2 Porque es que No lo he visto más No he visto nadie jugando este juego No conocía este juego Lo conocían en la realidad Lo he visto ¿No? Pero yo no conocía Ni siquiera la existencia De este juego Así que Aquí tenéis el número 2 De juego raro Grabado y jugado Y la verdad es que a mí Me gusta el juego Oye Deciros que me gusta Porque no tiene que hacer nada Solamente tirar monedas Y así que entra dentro Del top 2 juego raro Porque Es que es un juego raro Con dos cojones Así que ahora vamos a pasar A la primera posición De un juego raro Pero raro 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 Vamos a por eso Bueno y en el top 1 El número 1 El número 1 más raro del mundo Que a ustedes también Os va a parecer raro Es un juego llamado Nobi Nobi Boy ¿Qué cojones es este juego? What the fuck ¿Cómo se dice? Pues Es que no sé lo que es Es que no tengo ni puta idea De lo que es Yo sé que manejas una especie De nube ¿No? Esponjita Como decimos ¿No? De dulce Es una esponjita Que la manejas Como que se estiraza Y tienes que ir por ahí Haciendo cosas raras Salen cosas raras Un coche raro Un muñeco raro Y la verdad es que yo Cuando juego a este juego Cuando lo jugaba Decía yo Pero vamos a ver El día de la creación del juego Estaban allí fumando ¿No? Estaban allí fumando sus cosas Tomando cerveza Y dirían Tío Hacemos un juego mojón Y el otro le dijo Claro venga Vamos a hacer un juego mojón Y estarían comiendo algo Porque Creerme El juego como estáis viendo Es una auténtica paranoia Iba a decir basura Pero no Es una paranoia muy gorda Que no hay por donde cogerla No hay por donde entenderla Pero creerme Que el juego está a la venta En Playstation 3 Lo podéis buscar en página de importación Porque el juego no ha llegado a Europa Y no me extraña Que no haya llegado a Europa Porque es que vamos Es que cualquiera compra este juego Así que Así que nada chavales Os dejo con el Con el juego este De aquí Y este juego raro Que lo sigáis viendo Espero que les haya gustado Este nuevo top 5 E intentaré ir haciendo Nuevos top 5 De diferentes temáticas Y espero que les guste Espero que les guste el vídeo Este vídeo es un poquito más rápido Que el anterior Y nada chavales Un saludito Y recordad Si les gustó el vídeo Les dais like El juego no El vídeo Les dais like Comentáis Compartid Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!